Pueden parecer unos simples bloques de pisos, pero no, son los pisos de Ipurua. Balcones convertidos en gradas durante 90 minutos. Inquilinos que se transforman en hinchas de Leibar durante hora y media. Entre ellos está el señor que tira de prismáticos para no perder detalle. Está la señora que adecenta a la terraza y que de vez en cuando echa un ojo a ver qué pasa. Y luego está él, el niño que se tiene que poner de puntillas para ver algo. Unos vecinos que nos llamaron la atención por su forma de vivir el fútbol. Estábamos en la obligación de, lo que se viene llamando, ir a ver qué pasa. Un telefonillo y muchos pisos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Somos del día después de Movistar Plus. Quería saber si... Gracias, nos ha acordado. Hola, buenos días, ¿qué tal? Somos de Movistar Plus del día después. Sí, pero ahora no me interesa nada de eso. No, no, si no es para hacer publicidad ni para venderle nada, simplemente para ver si podíamos subir a su piso para ver cómo... No, no, tenemos una comida ahora, no. Ah, bueno, que aproveche. Gracias. Vamos de Movistar a ver si pueden subir a ver el partido. Que no. Que no. ¿De Movistar, Sol? Sí. Ya les pago dinero a esa empresa para que me... ¿Qué me van a vender algo? No, 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 al revés. Venimos a ver si podíamos subir a su casa a ver cómo vive en el fútbol. Le voy a cobrar 100 euros. ¿100 euros por subir unos minutillos? Seguramente. Pues si son más minutos, más de 100 euros. Pero... Pues nada, que no nos abren. De nuevo un telefonillo y muchos pisos. Vamos al séptimo día, a ver. Hola, buenos días. Somos tres días después de Movistar Plus. Sí. ¿Podríamos subir para ver el fútbol un poco de vuestra terraza? Pues venís con... ¿Es protocolo hecho? Sí, sí, PCR, rápido, todo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues venga, subir. Venga, vamos para arriba. Muchas gracias. Que no nos abre. Perdón, ábrenos, que si no, no podemos subir. Ah, pues ahí va, va, va. Venga, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas. Ah, bueno. ¿Cómo se va? ¿Qué pasa? ¿Sí se puede entrar? Sí, aquí recibimos a todos. Tenemos un privilegio de poder vernos desde aquí, pero bueno, yo creo que todo el mundo estamos deseando, ¿no? De que eso se llene. Y luego los vecinos pues siempre estábamos, oye, ¿qué? Habrá que alquilar el balcón, habrá que empezar a pasar factura, no sé qué, jiji, jaja. Bueno, hay un poco cachondeo. De hecho, he de reconocer que había un vecino de este bloque que nos ha pedido 100 euros. Qué bien, qué bien. Él es Chepe, ahora hincha del Eibar. Antes fue entrenador del equipo armero y ojeador del Villarreal. Estuve 10 años en segunda división con diferentes entrenadores. Yo hacía de segundo entrenador. Salvo un año, les echaron a los entrenadores que estaban en ese momento. Y yo estaba de coordinador del fútbol base y me dijeron, bueno, coge tú el equipo para un partido, no sé qué. Empezamos a remontar, remontar y dijimos, pues sigue tú ya hasta el final. Y al final nos salvamos. He estado trabajando para el Villarreal. A veces hacía desde aquí unos informes, algunos informes, vamos. A mí el fútbol siempre me gusta ver de las alturas, ¿no? Porque yo creo que siempre tienes una dimensión distinta. Este cote, este cote es un crack. Yo he visto a veces entrenar en la Chavalpe con... Sobre todo cuando llegó, con Mendy discutían todos los entrenamientos, todos. Mendy le insistía a apretar arriba y esto le decía, pero Mendy, joder, si no llego, no sé qué. Con tanta charleta nos perdimos el gol del Eibar. ¡Opa Eibar! ¡Opa Eibar! Una jugada conflictiva y se para, pues si tenemos el recurso de la televisión y mirarlo otra vez, porque la televisión siempre va un poquito detrás, ¿no? De no abrirnos nadie la puerta. Está chunga la cosa, ¿eh? A irnos comidos de la casa de Chepe. Nosotros tuvimos suerte, pero él no tanta, porque su Eibar acabó perdiendo. Aún así, muchas gracias por todo, Chepe. ¡Suscríbete al canal!